Estamos trabajando, nosotros somos un bloque de cinco concejales y todos trabajamos mucho el tema territorial y de visita a los barrios de la ciudad, ya sea barrios, o sea, casas de vecinos, instituciones, clubes de barrio, vecinales, nos invitan, nosotros vamos, pasamos la tarde con ellos, hacemos voluntariados, la semana pasada estuvimos en el barrio Toa, invitados también por el cacique y nos invitó a conocer el barrio y después trabajamos también en ayudarlos a reacondicionar un espacio que ellos tienen de reunión, así que es algo que nos gusta hacer mucho y que lo hacemos los cinco concejales, en realidad todos los que participamos del PRO, tanto diputados provinciales, nacionales como concejales. Está enfocado a la infancia, está enfocado a poder acompañar el desarrollo que tengan los clubes porque nos parece que es primordial acompañarlos para que puedan contener a niños, adolescentes y adultos también que encuentran en el club un lugar de pertenencia y un lugar de contención y de acompañamiento para el desarrollo. Nosotros nos parece que para poder avanzar como sociedad y poder lograr esto que el presidente Macri tiene como fundamental hincapié que es la pobreza cero, tiene que ser acompañada de una contención y un desarrollo social y el club es parte primordial de eso. Nos encontramos con un montón de necesidades, de las más dispares, desde un lugar, por ejemplo, de un club, te cuento específicamente, Defensores de Zona Sur, es un club al que concurren un montón de chicos de Barrio Las Flores. El club tiene su formación institucional pero no tiene un lugar físico en donde realizar su actividad, entonces la realizan en una canchita del barrio que está abajo de la circunvalación y del acceso sur cuando uno pasa por ahí lo puede ver y ahí ellos si ese lugar no está ocupado lo utilizan para poder practicar. Tienen 10 divisiones, están jugando siempre de visitante, entonces nos parece también que de verdad hay que hacer un acompañamiento porque ahí el esfuerzo profundo lo hacen los papás y lo hacen toda la gente del barrio que encuentran ahí un lugar para que estos chicos estén contenidos y dejan de estar en la calle para estar en un lugar de desarrollo deportivo, de desarrollo también emocional y en donde empiezan a compartir con otros un lugar de pertenencia. Entonces nos parece muy importante poder acompañar esto. Después, cuando visitamos los barrios, necesidades de todo tipo, la verdad que los vemos muy abandonados, hay barrios en donde ni siquiera tienen las necesidades básicas como son alumbrado público, pavimento, en algunos ni siquiera tienen zanja y en donde sí tienen zanja no tienen el mantenimiento, entonces también nos parece que es muy importante la presencia del Estado en ese lugar y es lo que le solicitamos a la municipalidad cada vez que nos reunimos en las comisiones. La semana pasada estuvimos trabajando, ya está presentado, en un proyecto de pedirle a la municipalidad la creación de centros de noche para personas en situación de calle. Nos parece que hay un pendiente con relación a eso desde la municipalidad. Nosotros celebramos que el lunes pasado se abrió un centro de noche municipal que está en zona sur y después también se trabaja en un convenio con los chicos de sol de noche, pero es una ONG y hay un montón de gente que ahí lo trabaja voluntariamente y creemos que la municipalidad de verdad debe tomar este tema prioritario dentro de su agenda. Y otra cosa que nos parece muy importante y además agradezco el acompañamiento de varios concejales de otros bloques que acompañaron con su firma este proyecto. Esto evidentemente todos desde una mirada u otra creemos que es necesario y prioritario que la municipalidad tome esto como eje central de la agenda. Y esta semana yo voy a estar yendo a Buenos Aires a reunirme con el director del programa que trabaja con gente en situación de calles en la ciudad de Buenos Aires para poder recolectar las experiencias que tuvieron allá. Ellos lo trabajan muy bien, hay casi 40 refugios para personas en situación de calle en la ciudad de Buenos Aires y a mí me pareció muy importante cómo lo trabajan, que es la idea de que lo podamos hacer acá en Rosario, que eso no solamente que sea un lugar de asistencia en emergencia a personas en situación de calle, sino que también acompañemos a estas personas a la reinserción social, que desde el Ejecutivo se trabaje con programas y con distintos aspectos de la persona para que puedan encontrar un trabajo, para que puedan salir de esa situación y hacer un acompañamiento real. Así lo hacen en la ciudad de Buenos Aires, tuvieron muy buenas experiencias y yo voy a estar viajando esta semana para reunirme con ellos. Con respecto al transporte urbano de pasajeros, nosotros acompañamos el aumento, pero lo que hay que marcar fuertemente, por eso también estamos a favor de que el Consejo sea quien defina la tarifa del transporte urbano y estuvimos en contra, nuestros diputados provinciales así votaron en contra en la Cámara de Diputados de esta semana cuando se quiso delegar las facultades al Ejecutivo, porque creemos que es el lugar en donde se discute la tarifa política. Ahí teníamos un estudio de custos de 9.45 y nosotros a través de, primero, gestiones que hicimos ante el Gobierno Nacional para el tema del mantenimiento del subsidio y de celebrar este anuncio del presidente Macri de acompañar los transportes urbanos de todas las ciudades del país. Esto no es solo un acompañamiento a Rosario, sino que es una medida, una decisión federal de acompañar el desarrollo del transporte urbano de pasajeros de las grandes ciudades del país. A partir de eso, nosotros trabajamos en conjunto con la municipalidad para llevar este reclamo, logramos que el Gobierno Nacional mantenga y amplíe el subsidio en donde ahí va a estar absorbido los gastos de combustibles y las paritarias de los choferes de la UTA y empezamos a negociar que la tarifa no sea de 9.45 y logramos una tarifa de 8 pesos. Eso es lo que nosotros decimos que es muy importante, de por qué debe estar en el ámbito del Consejo la discusión de la tarifa de transporte. Posiblemente, si esto no fuera así, hubiese tenido la atribución Mónica Fein, la tarifa hubiese sido de 9.45 y ya estábamos hablando de un número mucho más importante. Con relación a los taxis, justo estamos en una semana nuevamente trágica porque ayer se conoció la muerte de un taxista, que era lo que nosotros habíamos puesto sobre la mesa para discutir tarifa. Dijimos que nos parecía muy importante trabajar profundamente en las cuestiones de seguridad hacia los trabajadores, ya sea titulares o choferes, peones de taxi, para poder brindarle la seguridad que ellos necesitan para salir a trabajar todos los días. Entonces, nos parece que la municipalidad debe sentarse seriamente a trabajar en este aspecto. De qué manera encontramos la solución, junto con los titulares de chapas, porque también sabemos que eso es todo un gasto y un costo excesivo. Entonces, poder ver de qué manera la municipalidad, junto con los choferes y junto con todos los bloques de concejales, encontramos alguna salida para empezar a trabajar en este tema, que está pendiente desde el año 2008 y que todos los meses se está llevando vidas. Entonces, nos parece prioritario trabajar en este aspecto. Y para eso, el primer lugar tiene que estar puesto desde la municipalidad, brindándole al vecino esta posibilidad de poder llegar con el transporte público a todos lados de la ciudad. Nosotros tenemos reclamos en esto que hablábamos de los barrios, de que en algunos barrios no entran. Y hoy no llegan con el transporte, no llegan con el dinero para pagar un taxi. La verdad que está muy complicado. Entonces, bueno, tenemos una nueva oportunidad en este nuevo pliego de volver a mirar el transporte público de la ciudad. Y algo sumamente positivo, y eso sé fehacientemente que está comprometido el Gobierno Nacional en acompañar el desarrollo de los transportes urbanos de las ciudades grandes del país. Entonces, ahí va a estar el Gobierno de Mauricio Macri acompañando también el desarrollo del transporte público.